El presidente del régimen Pedro Sánchez, que fue galardonado por la ONU Mujeres por sus logros feministas, ha recibido un total de 14,66 millones de euros en ayuda financiera desde 2019. Estos fondos, provenientes de las arcas públicas, han sido utilizados para diversas iniciativas feministas, como la organización de foros y el empoderamiento de las mujeres. A pesar de las críticas recibidas, la ONG continúa recibiendo fondos del gobierno español y ha aumentado su financiación desde que Sánchez asumió el cargo. ¡Gracias!